Cuando vemos que hay delincuencia por todas partes, cuando vemos que hay delitos por todos lados, cuando nos damos cuenta de casos. Les cuento uno, una mujer en México. Primero, se le mueren sus padres por COVID. Padre y madre. Después, a los pocos días, su marido es asaltado en Polanco y lo matan. Y a ella, del impacto de los dos eventos, le da un infarto. Hoy está en el hospital. Es un caso, de los muchos casos, de personas que no han tenido ni sido víctimas de una tragedia. No, de muchas tragedias, de muchas tragedias. En un México insensible, en el que, si no toca, bueno, pues quiere decir que vamos bien. Pero si toca, quiere decir que nadie te escucha. Aquí pretendo darle la voz a gente que ha sufrido en México las consecuencias de una inacción constante de un gobierno rapaz, que no se da cuenta, que no puede andar poniendo a periodistas improvisadas para convertirse en la mayor responsable de la seguridad pública en el país. Esta Rosa Isela Rodríguez, por más que la decores, mi querido presidente, no es otra cosa más que el ridículo que está haciendo tu administración en una lucha de abrazos y no balazos y de una profunda irresponsabilidad, que como no te llega la tragedia hasta el límite de tu mando, lo entenderás solamente tal vez cuando te llegue.